Y cómo, y cómo, y cómo, que no te gustan Camarito, amarillo, 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 A ver, ahí es el buen inglés. Sí, te lo sientes el inglés. Oh, yo estoy enfermo. ¡Ja, ja! El enfermo. ¿Qué pasa? ¡Ay, buen inglés! Vamos a verlo que nos barcos y que no lo hacen. Chamarindo. Chamarindo. ¿Cómo que es? Chamarindo para las mujeres, que bueno saber. Chamarindo, chamarindo. Mi mujer me pide igual, yo le do igual, me pide tú, yo le do tú. Me pido trigo y a su cama, yo no lo rinco. Chamarindo. ¿Cuánto trío? ¿Cuánto trío? ¿Cuánto trío? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!